Se realizó la cabalgata más grande del Ecuador en el Cantón Salitre de la provincia del Guayas. A la cita asistieron jinetes y representantes de la cultura montuvia de varias partes del país. 6.300 caballistas participaron en la quinta cabalgata de integración montuvia-guayacense que organizó la prefectura del Guayas en el Cantón Salitre. Salitre cumple 57 años de vida cantonal. Esta fiesta montuvia se celebra año a año, eligiendo los diferentes cantones y gracias por vernos tomando en cuenta este año a nuestro querido Salitre. Al darle continuidad a esta iniciativa esperan que las tradiciones montuvias no se pierdan. Dentro de pocos meses las cabalgatas, los rodeos, van a ser considerados ya patrimonio intangible del Ecuador. Y debo decir a todo el pueblo del Ecuador porque aquí hay representantes de diferentes provincias que nos acompañan. La danza, los amorfinos y el folclor también tuvieron su espacio. Informó Mari Carmen Falconí.